¡SUSCRIBETE! 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 ¡No, mira! ¡No puedo! ¡No están aquí! ¡No mames aquí! ¡Es bajando de acá! ¡Bajando! ¡No puedo sacar fotos! ¡No, no, no! ¡Toma de ti! ¿Qué tal sales? ¡Sí! ¡Esta puede ser nuestro último día! ¡No mames! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡No mames! ¡Ya me la taré en el dedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está bien denso! ¡No mames! ¡Está bien denso! ¡Ya agárrense! ¡No mames! ¡Me voy a vomitar, güey! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Huevo! ¡Ay! ¡Ay, no veo nada! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya agarrense! ¡Puta madre! Bot dressing la plataforma ahhh ahhhh ahhh ahhhh ahhhh ась k ahhh ¡Sobrevimos!